hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube goleada de millonarios como visitante 4 por 1 el cortulua en un partido que no tuvo nada que ver con lo que se vio en el trámite del juego dentro de la cancha y vamos a comentarlo con one football es la aplicación para futboleros ustedes saben que con one football tienen toda la información del fútbol colombiano y de fútbol mundial al instante en un teléfono celular en su computador sin ninguna dificultad en one football que es el patrocinador de la serie a en el fútbol europeo el fútbol italiano ustedes encontrarán las noticias al instante las últimas siempre en one football los partidos con sus alineaciones primero y las estadísticas yo las estadísticas hoy del juego millonarios cortulua la saque de one football y se pueden entretener y divertir con el fútbol en one football aquí les dejo el link de descarga ganó millonarios 4 por 1 al cortulua el primero de la tabla a uno de los últimos además al primero en descenso es decir el equipo de peor promedio en el fútbol colombiano y aunque le ganó largo y le ganó cómodo 4 1 es un resultado contundente lo hizo por eso por su contundencia pero en el trámite del partido el cortulua fue superior en muchos pasajes del juego los primeros 20 minutos cuando el resultado iba uno uno empezó ganando millonarios con un golazo de daniel ruiz una pelota que toma de primera con pierna izquierda pelota cambiada desde la derecha a los 11 segundos del partido parecía que millonarios se montaba desde muy temprano en el juego pero en una rápida reacción el cortulua en una acción de julián millán que alcanza a rozar en luis carlos ruiz y en vargas empata el partido y siguió jugando bien cortulua dominando la pelota en el medio siendo superior con el balón a su rival y presionándolo en la salida además le ganaba el sector medio por la zona derecha donde garcía que reemplazó a pereira que tuvo descanso y el jugador alba no controlaban la posibilidad del cuadro cortulua que tuvo en castillo mangioma el mejor hombre en la primera parte del compromiso y cuando jugaba mejor el cortulua llegó el segundo de millonarios que tenía problemas que no era claro que perdía fácil la pelota y que no controlaba el balón a pesar de tener los volantes que tenía a los 19 gol de luis carlos ruiz en un tiro de esquina cabezazo de larry vázquez y por detrás del defensor casi en la línea acomoda la pelota en el fondo de la red para el 2 por 1 así termina la primera parte pero termina con posibilidades claras del cortulua tuvo los 22 minutos rojas en un doble cabezazo un balón en el palo se salvó millonarios y a los 45 más 1 mangioma en una pelota que soltó montero y que no pudo rectificar en un siguiente manotazo desperdició también la posibilidad del empate ganaba millonarios pero no era superior al cortulua y en el periodo complementario tampoco lo fue en los primeros 25 minutos arrancó bien cortulua que tenía en entredicho la continuidad del técnico dependiendo de este partido porque llevaba tres derrotas consecutivas completó cuatro con la de millonarios pero es un equipo que tiene momentos muy importantes con el balón en el fútbol colectivo pero le falta continuidad de juego para mantener esos momentos y para convertirlos en anotaciones hoy tuvo las oportunidades antes del tercero de millonarios tuvo dos una al minuto 54 en una pelota donde mangioma solito no le dio ante un centro de guisado desde la derecha y la otra los 67 minutos en una pelota de mejía que acababa de entrar recibió un centro de valencia que acababa de entrar también le quedó un poquitico retrasada le puso el pie en la pelota iba para adentro y pegó en el palo se salvó millonarios ganaba 2-1 a partir de allí todo le salió al cuadro embajador y nada le salió al cortuloa llegó a los 72 minutos el primero de andrés gómez un golazo una pelota cruzada desde derecha gómez viene marcando en todos los partidos de millonarios y hoy el hábil y excelente jugador de 19 años se fue con doblete el 3-1 fue una pelota por encima de la salida del portero ernesto hernández ante una pelota de vargas en pase sensacional en el 3-1 el error es de roja regalando la pelota en la salida y por velocidad supera toda la defensa del cuadro tulueño y el 4-1 ya liquidó completamente el partido y a pesar de las variaciones de los cambios el cortuloa no pudo reaccionar en millonarios importante el ingreso a los 60 minutos de cataño por macalister que no estuvo fino y el de victoria un pelado de 21 años que hacía su sexta presentación por garcía que no tuvo un buen partido y mostró cosas interesantes victoria se ve que va bien en el juego aéreo y que es atrevido poniendo la pelota desde atrás hoy daniel ruiz que es uno de los puntales de millonarios no estuvo fino en el control de la pelota se le fueron muchas largas y en el medio millonarios dio ventajas que no pudo capitalizar el cuadro cortuloa un partido que termina siendo cómodo para el cuadro embajador que si uno mira lo que hizo el cortuloa hizo mucho más para marcar un gol y perder por uno por cuatro pero el fútbol no responde a ese tipo de merecimientos y por eso millonarios se llevó el 4 por 1 es un equipo contundente y con superioridad en la cancha ante los demás y la ejerce como sucedió hoy a pesar de los errores de las dificultades de marca y de que no fue un equipo con el manejo y con la arrogancia futbolística que le vemos en otros partidos las estadísticas muestran lo parejo que fue el juego por lo menos en los números no en la contundencia porque allí millonarios pasó por encima de cortuloa 50% de posesión para cada uno 11 remates de millonarios 21 de cortuloa 7 remates a puerta de millonarios por 8 del equipo de césar torres 79% de precisión en millonarios 82 en cortuloa 7 paradas de millonarios 2 de cortuloa claro que cuatro no las pudo parar el arquero hernández y se fueron al fondo de la red millonarios sigue invicto completó 21 puntos 6 victorias 3 empates 0 derrotas 16 goles a favor el más anotador de la liga best play del fútbol colombiano y sólo 5 goles en contra redondo millonarios que lo sigo diciendo desde que comenzó el campeonato es el equipo que mejor juega el fútbol los resultados se le dan pero los tiene que rematar con ese moño que le ha faltado al regalo en la era de alberto camero a todos gracias por escucharme por estar aquí en mi canal de youtube no olviden suscribirse disfruten y muchas felicidades para todos chao